Bueno, buenos días. Hoy en otro programa más de Café Turismo y en el día de hoy estamos con el profesor Silvio Campos. El profesor Silvio Campos está realizando una tarea muy interesante que tiene que ver con el deporte y en este caso con el taekwondo. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, en primer lugar le vamos a servir un cafecito. Este café es de Bonafide, que es una casa que hace 54 años que está ahí. Y bueno, nos comparte este rico café para que podamos charlar con amigos y poder compartir este rico café. Así que bueno, queremos que nos cuente cómo es esta actividad. Bueno, los taekwondistas más, los sabonín, el sabonín son rangos, maestros, sabón. Ellos dicen que el taekwondo se gestó en un buque de Corea a la Argentina en este arte marcial. Entonces, este año yo comencé a hacer la actividad ya con un... Yo rendí con él, con el maestro Alejandro Ruiz y a ver guerreros. Eran los guerreros en la antigua Corea. Es más, hay una serie que se llama Guaran en Netflix. Ah, bueno, lo vamos a recomendar para mirarla también. Sí, ellos tenían una característica, eran príncipes. Eran hijos de los príncipes y ellos fueron entrenados en las artes marciales. Y en distintas artes marciales se formó un ejército y ese ejército era tan poderoso que con solo un golpe podían romper una armadura de lo que usaban los antiguos samuráis. De ahí proviene el nombre. El nombre. ¿Y dónde está ubicada aquí en Cutralcó la escuela Guaraí? Nosotros, por ahora, estamos teniendo una escuela deportiva en Plaza Huíncul. Estamos en la escuela deportiva Plaza Huíncul en el barrio Centenario. En los días martes y jueves de 21 horas a 22 y 30. Y si alguien quisiera anotarse, tomar clases, ¿tiene algún teléfono para dejarnos? Sí, mi teléfono es 299-5105-027. Bueno, lo vamos a anotar también al finalizar la entrevista. Y si no, está en la página de Facebook, hay una página de Silvio Campos y ahí también pueden contactarse. Pueden contactarse. Qué bien. Bueno, sí, muy interesante. La verdad que es súper interesante esto que tiene que ver con el deporte, las artes marciales. Y también nos comentaba que lleva adelante también todo esto dentro de una, como, a ver, dentro de lo que tiene que ver también un poco la religión, no la religión, pero abordando desde ese lugar, ¿verdad? Sí, tenemos, el tema pasa por esta situación de lo bueno, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecado y lo que no es pecado en las iglesias. ¡Bien! Sí. Por muchos años se dijo que el televisor, en ese tiempo, el televisor era la caja del diablo. Pero cuando se tuvo la revelación y se dieron cuenta que no era así, que no es ni bueno ni malo, ya cambiaron la forma de pensar de la caja del diablo. El mismo principio lo que uso yo, cuyo utilizo o yo el taekwondo o el deporte, la idea de esto es poder sacar a... del celular, o sea, hay... el taekwondo, por ejemplo, podés aprender equilibrio, tenés seguridad, haces amigos, o sea, no es únicamente un arte marcial de guerra, porque los antiguos artistas marcial consideraban las artes marciales, como por ejemplo el kung fu, medios de vida, como ayudar a una persona, a mi prójimo, son medios de vida. La verdad que es súper interesante. Y también el profesor Campos es el director de la EP10, así que una gran misión, ¿no? Sí, en este momento estoy con... tengo una licencia, me enfermé, sí, me enfermé. Yo amo mi ESPED, tengo muchos recuerdos. Bueno, yo me gradué, o me recibí en la escuela, y toda mi vida la pasé ahí. Tengo 30 años en esa escuela. Más los años de estudio, 36 años. Entré muy joven a trabajar, a los 18 años entré a trabajar, y hoy ya tengo 49, Argentina de Taekwondo, que proviene de Buenos Aires. Como le contaba, el tema de... Yo soy cristiano, entonces yo digo, yo no puedo inculcar un arte marcial que lo lleve a incursionar por otras cosas que tienen los artes marciales, que, por ejemplo, son méritos de la investigación dental, de salir del cuerpo. O sea, hay un montón de niveles en las artes marciales. Entonces yo como cristiano no quería que eso sucediera. Entonces yo les enseño otra cosa. ¿Sí? En el... Abraham le enseñaba a sus hijos el arte de la guerra también. Y le enseñaba este arte marcial, el David Judi. Yo estuve investigando. Tiene 22 movimientos. Después, ahora, en el pueblo hebreo también hay otro judío, el Krav Maga, que es un arte marcial. Una escuela, y qué es lo que hacen, ¿no? Que esto es tan interesante, ¿no? Sí, y las edades son a partir de los 5 años. De 5 años hasta... ¿Qué cantidad de alumnos tienen? Y ahora estamos teniendo 25. 25 alumnitos. Ya se nos hace chicos, Luga. Ah, bien. Tuvimos la posibilidad, yo digo, como cristiano, la bendición. El intendente de Plaza Huíncul nos donó... Y ese piso tiene que ver con una alfombra, ¿verdad? Ese piso tiene que ver... Que se puede trasladar de distintos lugares. Claro, es encastrable de un metro por un metro y es tan importante porque nosotros hacemos las actividades sobre el piso, no se jode las rodillas uno, si se cae, amortigua. Claro, sí, sí, sí. Que sería como estas alfombras de goma espuma, una cosa así. Es de goma eva. Ah, goma eva. Es de goma eva de 23 milímetros. Ah, muy bien. Así que se pueden caer y no pasa nada. Claro, sí, sí, sí. Estamos muy contentos por esta donación del piso. Bien, bueno. ¿Quiere dejarnos algún mensaje quienes nos están mirando para que puedan acercarse allí? ¿Puede ir alguien que quiere conocer esto e ir a ser espectador? Las puertas están abiertas para todos. ¿Los horarios? No necesariamente... O sea, para personas que tienen discapacidad como para personas que no tienen discapacidad. Porque hay un arte, el arte se llama para taekwondo, que se adapta al taekwondo, ¿sí? Para gente que tiene problemas de motricidad, ¿sí? También se puede... Están abiertas las puertas para poder ayudarlos. Sí, lindo. Porque hay chicos que les gusta el taekwondo y están en una sillita de ruedas, tienen algún problema de motriz. Claro, sí, sí, sí. Y también les sirve. Y es... Tenemos muy en cuenta la inclusión. Claro. Preparamos la clase para él. Qué lindo, qué lindo. Y tienen en este... En estas actividades, ¿tienen ustedes en algunos chicos que participen, que estén... Que tengan algún problema de motricidad en este momento? Sí, tenemos... Tenemos dos. Ah, qué lindo. Sí. Así que lo estamos ayudando. Se integran bien. Son hermosos. Qué lindo, qué lindo. Uno llega y... Profe de acá, profe de allá... O sea, ellos me dicen saboní. Me abrazan y me expresan su cariño. Qué lindo, a contar. Que en el parque de la ciudad se va a estar llevando adelante también la fiesta del Día Mundial del Turismo. Y bueno, justo ese día también están... Lo sabíamos los competidores que tienen que ver con el taekwondo y las artes marciales. Así que... Así que, bueno, los estamos preparando. Qué lindo. Para que ellos se sientan seguros. Así que, bueno, la escuela va creciendo todos los días. Qué lindo. Sí, se añaden los chicos. Bueno, la verdad que es muy interesante. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Y algún proyecto que tenga para más adelante? Y mi proyecto a futuro es poner mi propia academia. Bien. No sé si las puertas se abrirán en Cutralco. Por ahí, esto tiene que ver con el espacio. Cutralco y Plaza Wincos están tan unidos. Seguramente tiene muchos alumnos de Cutralco en Plaza Wincos. Sí, sí, sí. Tenemos variadas. Acá hay una academia muy linda que es la academia que a futuro mi proyección es también tener una academia de taekwondo y bueno, de taekwondo también se pueden dar otras artes marciales como judo. ¿Y qué diferencia hay entre taekwondo y judo no me acuerdo cómo se llaman las otras karate, sí? Y kickboxing también porque Muay Thai y en Filipinas y fueron trayendo las artes marciales hacia nuestro continente. Sí, son artes marciales muy fuertes. Se utilizan en el taekwondo el taekwondo es el arte es el camino de los pies y de las manos. Es el coreano. Es el coreano. Es el coreano. Bueno, el karate mano vacía significa y así cada arte marcial tiene una forma. Por ejemplo, el judo se trabaja mucho sobre la persona con agarres palancas se trabaja en el piso y después ahí aprendemos a golpear en los puntos vitales. El artista marcial sabe dónde golpear. No golpea en cualquier lado. Bien, ¿qué es que no supieran arte marcial? Pero nos entrenamos para no pelear. Así es. Sí, sí, sí. Yo me entreno para no pelear. Entre más me entreno menos quiero pelear. O menos quiero combatir. Menos quiero tener problemas con lastimar, matar, quebrar. Por eso me tengo que cuidar. Qué lindo. Bueno, bueno, nosotros agradecemos que haya participado aquí, que nos haya contado de esta actividad que lleva adelante y bueno, vamos a dejar el teléfono del profesor Campos para quien quiera participar de su clase, quiera tomar estas clases que son tan importantes y que tienen que ver con el karate. taekwondo bueno, son todas las actividades así parecidas, pero esto es taekwondo. Muchas mamás llevan a sus nenes porque dicen que necesitan disciplina. Ah, qué lindo. Nosotros la disciplina es en el taekwondo pero ustedes son los padres ustedes lo forman a ellos pero nos han llevado sobre todo nos llevan por el tema de la disciplina porque es necesaria la disciplina en el chico. Claro. ¿Y alguna anécdota que tenga para contarnos algo que le haya sucedido? ¿Con respecto a eso? Sí. Sí, tenemos un chiquito que su mamá no nos dice nada lo lleva al nene y lo deja ahí y lo vimos que el chico daba vuelta daba vuelta la clase que estaba ordenadita él se metía y él quería ser el primero en todo y bueno después hablando con la mamá nosotros lo tuvimos varios el chico rindió hasta cinto amarillo lo fuimos viendo que fue fue disminuyendo porque yo lo traje no te dije nada pero yo lo traje porque él tenía muchos problemas con la maestra y se portaba mal se portaba mal era terrible y me dice mirá vos sabés que de que comenzó de que comenzaron las clases la maestra me ha preguntado dónde lo estoy llevando y cuándo y la verdad que me felicitaron dice yo estoy súper contenta porque no no había podido con los deportes lo llevé a un lado lo llevé al otro lo llevé al otro en todos él quería ser el primero agarraba la pelota y no se la quitaba nadie y encontré en el taekwondo en el arte marcial como que él se pudiera descargar que él pudiera mejorar esa parte qué lindo qué lindo bueno por eso prefiero en su momento las clases eran gratuitas y hoy siguen siendo gratuitas solamente que bueno estoy en una escuela deportiva nada más pero las clases son gratuitas que quedarse con el profesor Silvio Campos bueno muchas gracias gracias